Yo me contacté con esa chica por un programa que se llama Grindr. A la chica yo le iba a comprar unos papelillos de marihuana, a lo cual ella se dio a pasarme los papelillos, yo los guardé en mi bolsa, posterior a eso yo saqué la plata para pagarle, en ese entonces la plata yo la tenía entre medio de mi tibcar, ella se dio cuenta que yo era carabinero y empezó a alarmar y a gritar que yo le quería robar. Como yo me asusté, yo salí corriendo. Y ella se tropezó con su mismo pie, se tropezó y cayó. Yo iba en la esquina cuando ella cayó, crucé a la calle, posteriormente a la siga de ella salió el pololo que andaba. Pololo me percibió cuando se dio cuenta que el carabinero que andaba en su vínculo particular, me tomó detenido, el joven desapareció del lugar. Pasó un transcurso de unos 10 minutos, el joven regresa con la chica, y la chica dijo que yo la había quironiado del pelo y la había abastrado, tratando de sustraerle su teléfono y su cartel. Con esta declaración Matías Ignacio González Urbina daba su versión de los hechos ocurridos el pasado 2 de abril, cuando este carabinero, perteneciente a las Fuerzas Especiales de Valparaíso y de Franco, en Temuco, fuera detenido tras un confuso incidente que finalmente le costó la baja de la institución y la formalización por los delitos de robo con violencia y microtráfico. Los hechos fueron relatados en la audiencia de control llevada a cabo este miércoles, con dos delitos imputados, estableciendo mediante declaraciones de la víctima y testigos, entre ellos el carabinero de civil que realizó la detención, la participación del imputado en el robo del que es acusado, siendo detenido además con 11 papelillos de marihuana y una pistola de fogueo en su poder. Bueno, según la información que se nos entregó ya por la Policía Uninformada, el día 2 de abril, en horas de la tarde, una persona habría sido sorprendida en los instantes en que sustraía o intentaba sustraer la cartera de una mujer que caminaba por calle Javiera Carrera, fue ayudada por algunas personas que transitaban por dicho lugar y fue capturado este sujeto. Bueno, la sorpresa no fue menor cuando fue detenido y se pudieron percatar de que era un funcionario de carabineros en servicio activo en ese momento, quien además al momento de registrarle sus vestimentes y las especies que portaba se encontró la cantidad de 11 papelillos de marihuana, por lo que igualmente fue formalizado por el delito de microtráfico. Una versión completamente distinta fue la que entregó la defensa, quien se mantuvo en la tesis de que se trató únicamente de una transacción de venta de droga que derivó los gritos de la mujer al percatarse que el comprador era carabinero, procediendo a acusarlo por robo, lo cual derivó en el intento de huida y posterior detención del imputado. Él se reconoce consumidor y en consecuencia esta circunstancia que le ocurrió a él, a consecuencia de haber ido a comprar esta droga y haberla contactado a través de una aplicación. Lo que pasa es que aquí no es decir cosas al voleo para tratar de limpiar una imagen de la cual él ya no es parte de las filas y se reconoce consumidor. El hecho es que existe una aplicación en la cual él contactó a la víctima y eso seguramente va a ser objeto de los peritajes que nosotros vamos a pedir para establecer que efectivamente hubo un contacto previo con la víctima que hoy día aparece denunciando este delito. Durante la detención de González Urbina en los calabozos de la octava comisaría, fue informado de su baja inmediata de la institución, hecho que además se afirma en la prohibición de consumo de estupefacientes en un servidor público. Si bien en términos del consumo privado no está sancionado, no es constitutivo delito, para los funcionarios públicos sí es constitutivo delito, o sea, ningún funcionario público puede ser consumidor de droga, ni en forma privada ni en forma pública. El ahora ex carabinero fue formalizado por los delitos de microtráfico y robo con violencia, decretándose cinco meses de investigación y la prisión preventiva, al ser considerado un peligro para la sociedad.